hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo de canal de papadri aquí estamos en una nueva apertura en este caso traemos unos cromos que bueno os pregunté en instagram a ver qué colección queréis ver primero si la colección de cromos de real madrid o la nueva actualización de match attacks pero de la premier league que son estos sobres que tenemos por aquí match attacks extra que viene a ser como una especie de adrenalin plus la actualización de adrenalin pero en versión inglesa de la premier league hecha por tops como ya sabéis y vosotros habéis escogido ver estos cromos primero de somos de los primeros que hemos traído aquí a españa estos de este tipo de cromos de estos son cinco sobres de actualización no tengo más para abrir pero vamos a abrirlos a ver si tenemos suerte y nos cae alguna carta así especial así brillante y tal y para empezar explicaros son sobres especiales promocionales vale son solos profesionales y traen cinco cartas como veis aquí la imagen cada uno vale lo después hay sobres también de esta misma colección que traen nueve cartas pero ya son más caros no son más caros así que bueno para empezar para abrir boca yo creo que está bastante bien así para calentar un poco la cosa y si veo que hay muchas visitas que muchos likes que la gente le gusta esta apertura de premier league de match attacks extra de la premier league pues entonces aquella sí que me animo y os traigo sobres más tochos así que venga vamos a ello vamos calido hay que se me cae vamos a empezar a abrir por aquí y vamos a leer aquí oficial trading card game of the premier league especial cards tal 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 man of the match magic moments hat-trick heroes 100 club unlimited edition cards o sea que una serie de cartas ediciones limitadas similares algunas como las juan hambre clave las manos demás que son similares a las que ya hay de la champions league acordaros de las tops match attacks de la champions league pero en la inversión lógicamente de la premier league así que nada cortes he perdonado de la voz porque con este frío el primer calor después frío ahora el cambio de hora bueno estoy fastidiadísimo muy mayor muy viejo chicos muy viejo bueno aquí estamos ya con el primer sobre tenemos aquí este código de jack kirk del swansea city para que juegue y tenemos a patrick van holt que es un nuevo fichaje del mercado invernal este jugador que antes creo que estaba no recuerdo mal si en el southampton o en el sanderland creo que el southampton y que ha fichado en el crystal palace vale aquí lo tenéis con su carta no es que el diseño de las cartas de la premier league de esta temporada de las marchas de ataques de esta temporada en concreto es espectacular mucho a mí me gusta muchísimo más que las del año pasado tiene defensa 65 ataque 66 luego el resto de valores como tiene las cartas de la champions también 77 de velocidad estos entradas 65 energía 71 disparos 65 skills regates técnica buena calidad o lo que sea 61 y pase 65 los que las estadísticas un poco así regular de este jugador y como veis new singing que significa que es nuevo fichaje vale lo que os decía es como adrenalin plus de la liga santander pero en este caso en versión premier league y sobre todo esto el valor del dinero que también es algo con el que se puede jugar bastante que son como veis 5 millones de libras bueno ahora seguimos con las cartas van por atrás no pone nada simplemente que es un defensor y el escudo de crystal palace vale no traen códigos como las adrenalin individuales seguimos con morgan schneiderling el ex jugador de manchester united que aquí como veis también new singing fichado en el everton 77 defensa 56 ataque seguimos con alan yon que seguro que algunos conoceréis es un viejo conocido de la liga española ex jugador de granada 66 de defensa 46 de ataque y aquí se enfoca bien ahí y como veis tiene las letras doradas las letras doradas aquí luego otros también su nombre también aquí en dorado y el premio dorado también e incluso las stats valor 6 millones de libras 30 defensa 71 de ataque y es una carta extra boost que es una versión un poco diferente de la carta base normal no y fijaros porque tiene aquí 71 de ataque dorado mi defensa el número tendros al 30 cuando nos ha el valor 30 no lo tienen dorado y el golpeo que 71 también lo tienen dorado ojo es seguro que esto se refiere el extra boost que vendría a ser una especie de subida de stats de esta estadística en concreto de un jugador base no es como si en las fichas en los jugadores de última y team de fifa pues salen sabéis que salen las subidas de por ejemplo pues un jugador pues sube de media algo o lo bajan etcétera etcétera pues aquí vendría a ser una cosa similar y ahora la última carta tenemos aquí sí una carta especial vamos a primera que es magic moments y es ryan fraser del bar mouth pero tenéis con esos brillos fijaros en el brillo que están el fondo tras fondo del león de la premier league defensa 44 70 de ataque valor 5 millones de libras magic moments y aquí pone classic comeback en un partido contra liverpool el 4 del 12 del 2016 es una carta conmemorativa de un momento concreto de un buen partido de un jugador también voy a utilizar el símil del fifa sería una carta y no un partido concreto que un jugador se sale de marca goles que hace un partidazo espectacular pues entonces el fifa le hace tener una carta y una carta de su vida pues aquí lo mismo magic moments esta carta de su vida esta carta especial de ryan fraser medio centro del bar mago bueno de centro medio medio rampista ya tenéis con sus stats y la verdad es que muy chula esta carta bueno se me está alargando la cosa aquí explicando las cartas así que vamos a ir al lío vamos a ir al grano porque si no esto se va a alargar demasiado y no me gustan los vídeos largos yo prefiero vídeos así cortitos intensos que los veáis ahí a tope bueno esto fuera y tenemos código de nacho monreal nacho monreal de jugador español ahí lo tenéis para el juego online y tenemos aquí manager ronald cummán en el everton que como veis también sumas una carta bonus igual que la adrenalin suma 5 en defensa y 5 en ataque ahí lo tenéis ronald cummán entrenador o manager del everton dejamos aquí las especiales las dejamos aquí aparte así vale ahora sí continuamos con nathan dyer en el swansea otra carta extra boost de fernando llorente el jugador español delantero del swansea el ex del sevilla aleti bilbao juventus de turín que como veis ha tenido la subida también de ataque 78 aquí en dorado y de disparo 81 carta de subida extra boost de fernando llorente ahora es que tiene muy buena pinta este juego para jugarlo con las cartas jugando online y todo eso porque hay mucha variedad en las stats carta extra boost y carta especial tenemos aquí o me encantan estas cartas chicos me encantan es una carta retro es una carta retro de miljes que el mítico delantero del liverpool que formaba una pareja y letal con michael owen no sé si sea época en el michael owen se salía en el liverpool era espectacular pues la pareja de atacantes era jesky y owen pues aquí lo tenéis emil jesky que por activar por aquí celebrando 25 años ahí está más a pinesis que son 516 partidos bueno el liverpool me parece que no fueron tantos pero puede ser 516 partidos en total en la premier league de este delantero emil jesky 44 defensa 89 de ataque valor de 10 millones y medio de libras y 90 de potencia tiene aquí madre viva la bestia una carta especial y carta retro una carta de jugadores antiguos que la verdad es que es algo es algo que debería de meter adrenalin que sería la leche imaginaos en adrenalin jugar con raúl jugar con beckham jugar con rivaldo jugar con un ronaldo jugar con ronaldiño en adrenalin eso tiene que ser la hostia chicos se tiene que ser tremendo tiene ser brutal pues aquí en match attacks en la premier league ya se puede con algunos no con todos vale pero aquí en este caso tenía tenemos un jugador retro para poder jugar que es emil jesky una carta espectacular y donde tenemos aquí otra carta especial otra más que es ligran man of the match otra carta aquí con brillos especiales madre mía que apertura defensa 89 ataques 6 normalmente es un portero un ataque poquito valor de 9 millones con esta carta man of the match hombre del partido un partido ahí que se salió este chaval este tío ligran con el stock city fijaos carta espectacular como molan estas cartas de la premier league y se llame de editar la laica y porque estas cartas son espectaculares bueno seguimos seguimos que esto es muy bien vamos casi en 10 minutos seguimos ahí como veis hay una carta extra bus y dos cartas especiales sobre espectacular eso que es un sobre de cinco cartas solo bueno tenemos aquí código de ben watson del word for city ahí está y tenemos a nathan dyer otra vez y ya tenemos repetido tenemos aquí a green free en didi de leicester city joy barton del bar y mítico joy barton que estaba mal de la cabeza y sigues tanto si no buscar los vídeos en youtube de este hombre de joy barton estaba estaba como una regadera y tenemos aquí y la primera carta que es una extra bus que es germain default en él este es el sanderland sí 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 es el sanderland sí señor en el sanderland aquí está 22 de defensa 83 de ataque extra bus donde mejora también el disparo 87 tiene disparo aquí germain default que está viendo una segunda juventud a sus 34 años de edad ahí lo tenéis carta de mejora de germain default que con respeto a su carta base dejamos por aquí aparte y carta especial de gareth barry también de 25 años conmemorando 25 años debe ser 25 años en la premier me imagino en defensa 79 ataque 77 más appearances 613 apariciones en total en la premier y aquí lo vemos en hace unos cuantos años con la camiseta del everton no muchos no muchos pero aquí está gareth barry el centro campista carta especial muy bien bueno vamos con los últimos dos sobres qué tensión a ver qué nos va a salir aquí las que me están encantando estas estas cartas no me esperaba yo que estuvieran tan tan pero que tan bien bueno tenemos aquí mil taylor con su código dejamos por aquí y vamos a ello tenemos a rob holding defensa del arsenal ahí está tenemos a phil jones con el manchester united también carta base tenemos otro entrenador que es en este caso claudio reanieri que ya no están en leicester city por desgracia con la leyenda que se convirtió ahí en los foxys con todo lo que hizo conseguir un título de liga que era impensable y al final lo han echado bueno pues eso ahí tenéis a claudio reanieri 5 defensa 5 de ataque a mayores carta bonus para el juego vale y tenemos aquí carta extra boost que es adam for show for shows y se ha dado for show del mid lesbrac el equipo donde estaba caranca entrenando también que ahora ya no está también lo han echado defensa 69 ataque 59 en este caso recibe mejora en defensa adam for show recibe a mayores pues vemos base 72 sube de su estado de pase con los 72 y mejora este 69 de aquí como veis en dorado vale claro es que están muy bien están están muy bien pensadas estas cartas de actualización mejorando cartas base que están muy creo que muy bien esa idea y carta especial magic moments de le ali el crack del tottenham ahí lo tenéis con un defensa 65 ataque 82 magic moments dynamite de le dinamita de le contra el chelsea el 4 de enero de este año 2017 ahí está una carta y entre comillas momento mágico con esas sobre todo esquinas 94 fijaros 94 de esquinas y bueno 86 disparo que está muy bien 81 de pase está bastante concreta la carta aquí está magic moments de le ali con el tottenham hotspur bien perfecto vamos a por el último chicos ahora sí vamos a por el último sobre porque la verdad es que la apertura está muy bien me estoy pasando pipa aquí con estas cartas y espero que también os esté gustando ahí desde casa bueno último código repetimos con bet watson en el watford código live online tenemos aquí otro jojo manager que es david moiz el entrenador de manchester united everton real sociedad también pues aquí lo tenemos también añadiendo cinco puntos en el sanderland vamos por aquí tom davis en el everton carta base este es nazaniel chalova jugador del chelsea joven promesa del chelsea pero tenéis y madre mía madre mía madre mía pero qué carta andy cole mítico delantero del manchester y un hay 36 manchester y un antes legendario con es michael con canton a dwight york ryan giggs paul scoles roi king increíble increíble fijaros que carta madre de dios delantero andy cole 33 de defensa 93 de ataque y es una carta de top scorer máximo alador 187 tantos que se me imagino que salen en la premier league espectacular espectacular esta cartaza de andy cole leyenda de la premier leyenda del manchester y united increíble que carta que carta madre mía como me gusta esta colección yo creo que me voy a comprar una caja porque el bien merece la pena es este es tremenda es tremenda que contento estoy chicos y para terminar o carta man of the match man of the match victor one llama del totten and hotspur también fijaros en estos brillos espectaculares 87 de defensa 62 de ataque y lo tenéis victor one llama el ex jugador del centí de glasgow si no recuerdo mal estaba en escocia 95 de power de potencia un jugador potentísimo y que la verdad es que la carta bien merece la pena fijaros en man of the match en dorado no me podéis negar que estas estas cartas son tremendas tremendas es que yo ahora mismo yo prefiero esto yo prefiero estas cartas que no las de adrenalin con toda la sinceridad porque en adrenalin podemos destacar balones de oro y carne invencible y tal pero el resto no yo creo que no están a la altura de esto es que es que es que es tremendo tremendo aparte me han salido unos jugadores increíbles gesky y andy cole de le ali germain de fuego aquí no está extra boost increíble increíble yo creo que la apertura bien merece la pena un like espectacular un like porque es que bueno tremendo lo dicho si os ha gustado si queréis ver más más sobres de match attacks de la primer league tengo más sobres para enseñaros pero depende de vosotros si queréis verlo en el canal o si no pues os abro yo para mí ya está darle ahí al like por favor suscribiros al canal para ver más vídeos comentar a ver qué ha aparecido estas pedazos de cartas y como os digo espero veros en más aperturas de match attacks de la primer league así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego